Música Aquí está la sopa con el plátano hirviendo. Bueno, cuando termine esta malanga la vamos a poner aquí a moler. Lo ponemos a moler aquí. Después lo echamos junto con el plátano y con la sopita de frijol. En la mañana hicimos atol con la harina de camote. Hicimos atol y torta. En la mañana para empezar pelamos dachín para hacer harina. Lo cortamos en enrollado para ponerlo a secar para hacer la harina. Pero sacamos la cáscara para cortarlo en enrollado. Se llama dachín o malanga. ¿Qué estoy haciendo? Viendo si está cocido. ¿Está cocido el plátano? De este plátano vamos a sacar este puntito negro del corazón del plátano. El objetivo de nosotros es para dar a los niños buen alimento. Como todos los niños salen con anemia. Entonces la profesora vino aquí a enseñarles cómo mejorar el alimento de los niños. Para que estén con menos anemia. Porque hay algunos niños que no tienen sangre. Entonces lo hicimos con sopa de frijol. Porque como el sopa de frijol tiene hierro. Entonces ahí los niños van a salir de anemia. Y en la otra son dos objetivos. Este es el principal. Pero también han aprendido a hacer etiquetas y a darle valor agregado. Eso que tiene ahí es la malanga. Ya pelada. Ya en rodada. Y estamos haciendo el deshidratado. Para cuando ella esté bien sequita la pasamos por aquel molino y así obtenemos la harina. Esa harina ya la tienen ahí. Aquí estamos deshidratando. Aquí estamos deshidratando. Estamos usando un deshidratado natural. La intención es que esto quede seco. Ah, eso que lo hicieron en el ciclo. Que quede bien seco. Ya seco. Lo pasamos por el molino. Y así obtenemos la harina. Esa harina ya la tienen ahí guardada ahí. El día de mañana quieren hacer una corta. Agarran esa harina. Le echamos un poquito de agua. Le echamos un huevito. ¿Verdad? La amasen y la fríen o la hacen en una casuelita como tortilla. Como tortilla. Ya. Si no quieren hacerla frita. Nosotros queremos con esto de que ellas. Uno. Para autoalimentarse. Mejorar la alimentación y el aspecto nutritivo. Dos. Como están bien la parte de la producción. Aquella producción que ellas tengan allá. Va a haber un momento que van a tener un excedente. Entonces cuando esté ese excedente. Ver qué hacer con ese excedente para no perderlo. Y esta es una forma. A veces va a enseñarles a ellos esto. ¿Verdad? Para que ellos aprendan a dar ese valor. Y puedan comercializarlo también con valor agregado. Y dentro de eso también hicimos una práctica de diseño de etiquetas. Para que cuando ellos vayan a comercializar su producto. Vayan con su etiqueta. Y sepan que son ellas las que lo están inaugurando. Pero a la par también. Le estamos capacitando sobre la estructura de costos. Porque muchas de las personas acá de repente hacen un producto. Pero no meten algunos costos que inciden. Por ejemplo, luz, agua, mano de obra. Entonces ellos creen que se están ganando, digamos, 10 pesos. Pero en realidad no se están ganando 10 pesos. Se están ganando con costo de dos por dos. Porque los otros 8 pesos son los otros gastos indirectos. Estamos sacando las semillas de adentro. El corazón del plátano. Porque si ponemos esto en la cómpota. Se inflama la varilla de los niños. Y eso le hace daño. Por eso lo sacamos. Llevar cantidad para poder sacarlo. No podemos porque así le afecta el filo. Aquí tienen que ponerlo para recoger. Sí, claro. Aquí está. ¿Pueden poner un plato también? Sí. A ver, pongan la pan ahí para recoger. Vayan empujando con algo ahí. Que no se queme la masa. Ya mañana no te hace. ¿Qué es lo que está moliendo ahí? El plátano. El plátano ya, ok. Después la malanga. Y la malanga. Y nos sacaron. Y nos sacaron. Ya ve cómo salió. Salió fino. Y después vamos a hacer la mezcla. Con la malanga. Con la malanga y la sopa de frío. Ya lo entiendo. Estaba flojo esto, mira. No importa. Porque esa es la cazuelita donde lo vamos a poner. Allá al fuego. Pero ahorita le vamos a ponerlo para echarle un poquito de azúcar. ¿Azúcar? Sí, un puntito de azúcar. Vamos a ver. Si él con el plátano tiene un sabor palatable, solo le echamos un puntito de sal. Si no lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo ponemos otra vez a hervir para empacarse en caliente. Porque como lo estamos jugando y es para niños. Entonces, aquí va a hacer que tengamos metido bacterias. Entonces, lo volvemos a cocer. Ahí la eliminamos. Y ya va en su envase. Vamos a echar un poquito de agua así para poder hacer el cocimiento ahí. Entonces, así. Así tiene que quedar él. Y así se le da a los niños. O papilla. A veces le dice. Si no quiere hacer tipo papilla. Como papilla. Sí, lo hace un poquito más delgadito y lo mete en la pacha. Ah, bueno. Está bueno con esa. Más que suficiente. Pásame la cuchara más grande. Que con esta me voy a quemar la vida. Mucho fuego. La metieron. Recuerda que eso lo vamos a hervir ya. Méstalo bien. Méstalo bien. Para que vaya quedando pareja. Restriegue así como estaba haciendo allá en la pared. Para que se vaya y no quede pelotoso. Lo que queremos ver ahora es. Que se nos peloteó. Eso que está ahí. No sé si es que saliera un pedazo grande del molino. Pero se puede pasar por un... Puede por un colador. Colador. De lo que tenemos ahí. Es así como tiene que salir. Ya. Entonces se me llora estrena ni un niño. Sí. Se peloteó mucho. Sí. Tres. Es que no es normal una escapadita. Cuatro. Ajá. Un poco de azúcar. Sí. ¿Se escuchan comida los niños? René. Un dulce. Venga, venga. Sí. Una cucharita para que se metan sus cucharadas. Sí. Está rico. Está bueno. Ahí está. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah. A ver ahora a ella. Préntenle la cucharita. A ver. Ven y comer. eso es comida de hierro y así vamos a ver con las madres haciendo la comida de su niño plátano sopebrioles malanga cosas que hay aquí entonces you like it bien frijoles a esa chiquitina está caliente un poquito cuidado las quemadas hay que estar que esté fría para la chiquitina a ver enfríale la niña y le da en la cucharita está caliente no está tan caliente la 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 Vamos a hacer este... Lo que tienes acá, ¿no? Cuidado la mosca, ¿no? Ah, déjalo entonces para que traiga bonillo y mire eso. Porque el rector quiere... Yo puedo dejarlo con Guiliana Espinosa en el país. Es bien.